Diana Kerr murió estrangulada y no atropellada, como sostiene José Enrique Abuin, el autor confesado de su muerte. Así lo refleja el informe preliminar de la autopsia, que no aclara si hubo agresión sexual. Hoy será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad. Su familia ha agradecido las muestras de apoyo recibidas, mientras en Galicia continúa la investigación del caso. La Guardia Civil ha vuelto a la nave industrial en cuyo depósito de agua se encontró el cuerpo de Diana Kerr. Buscan más pruebas de lo sucedido aquí la noche del 22 de agosto de 2016. Esta nueva inspección la ha solicitado la acusación particular, por lo que hasta el lugar se ha trasladado el abogado que representa a los padres de la víctima. Hoy es un día muy triste para los padres de Diana, porque hoy ha acontecido el traslado del cuerpo de la niña a Madrid y, como sabéis, yo desde aquí les transmito mis condolencias, porque es un día realmente duro para ellos. El informe de la autopsia determina que la joven madrileña murió asfixiada por estrangulamiento. Se buscan pruebas para saber si el chicle lo hizo con las manos o con unas bridas. Los forenses no han podido determinar si hubo agresión sexual para lo que esperan resultados del laboratorio. La autopsia reitera que no fue atropellada como ha declarado el asesino confeso. En un comunicado la familia ha pedido respeto para que hoy sea enterrada en la más estricta intimidad. Agradecen también todo el apoyo recibido.